Voy a cantar un corrido con tristeza y con pesar Juliacán está de luto porque ha muerto Baltasar Ay que muerte tan ingrata, él no se la merecía No se sabe por qué fue, enemigos no tenía Hoy sus mujeres lo lloran, sus hijos con más razón Sus hermanos lo querían con todo su corazón Su muerecita querida tiene destrozada el alma Esa pobre viejecita nunca va a encontrar la calma Baltasar, Baltasar, que nos fuiste para siempre Tus amigos te extrañamos porque fuiste buena gente A mi rancho de Chapote te quedaste muy solito Ya no moleré más caña en mi ranchito bonito Mi caballo bailador no lo volveré a montar Nunca más volveré a ver las luces de Culiacán Los intocables del norte hoy se encuentran ya muy tristes Y la banda, los collonquis lloran porque te nos fuiste Baltasar, Baltasar, te nos fuiste para siempre Tus amigos te extrañamos porque fuiste buena gente Te amo, 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 te amo Gracias.